Xavi, Kike y Sánchez Flores tuvieron una temporada complicada uno se jugó la permanencia con el Getafe y el otro pues levantar a un Barcelona que estaba muy mal y bueno en el túnel de vestuarios en el partido de liga en Getafe que empataron a cero en el que ambos ya no se jugaban prácticamente nada pues ambos se desahogaron se confesaron como había sido la temporada los dejo aquí con el audio los amigos del día después pues pillaron la cámara y aunque Xavi y Kike se intentaron tapar la boca pues escuchó todo mientras sabían las imágenes ahí está sólo hemos podido coger una imagen pero el audio lo tenemos así que estas son las confesiones más que nada de desahogo de cómo ha ido la temporada para unos y para otros y me parece pues hasta cierto punto normal y a él me Pero no hemos bajado, pero no hemos bajado. ¿Vaya el 2-3? Sí, sí, sí. Totalmente, así es lo que se utiliza. Como si casi estuviera para mi auto. Para bajar, para bajar, debe ser. ¡Suscríbete al canal!